Hola muchachos, ¿cómo van? No sé si recuerdan, espero que sí, que hace algunos días hablamos de la diferencia entre el tú con tilde y el tú sin tilde. Hoy voy a hablarles de la diferencia entre el mi que la lleva y el mi que no la lleva. El mi que no lleva tilde es la nota musical. También sirve para indicar posesión, para indicar que algo es mío, mi casa, mi amor, mi vida. El mi que lleva tilde es un pronombre. Por ejemplo, si por mi fuera, o sea, si por yo fuera, para que entiendan el uso, si por mí fuera, viviría en París. O él vino hacia mí, hacia mi persona. Ahí lleva tilde. Hasta la próxima, nos vemos.